De acuerdo con la personería de Medellín, son 11 de los puntos críticos que tiene la ciudad y generan mayor preocupación no solo para quienes residen en los sectores, sino para los organismos de emergencia. Con el incremento en el nivel de las lluvias, estos puntos tienden a empeorar por influencia, además del mal manejo que en muchos sectores se le da a las quebradas. El Dagred está actuando, está siendo muy diligente, pero usted sabe que en la ciudad, por la topografía que esta maneja, hay muchos movimientos en masa, hay gran cantidad cuando las quebradas se crecen. Medellín cuenta con 4.217 quebradas y pese a las intervenciones en algunos sectores, los impactos negativos por la cantidad de escombros, basuras y construcciones irregulares vienen en aumento. La Iguaná, por ejemplo, ha provocado afectaciones a varios sectores, por eso el ente de control anunció que su papel, además de acompañar, se enfoca en generar sanciones cuando no se acatan las medidas como deben ser, o se toman acciones acorde con las necesidades. Ante todo, ustedes saben que la personería sanciona a estas personas que han dejado como este lapso y no han tomado las medidas necesarias en el momento óptimo. A la fecha, por cuenta de las lluvias, la personería hace seguimiento a los sectores de Villahermosa, Aures, Robledo, Miramar y Belén.